La Iglesia de Santa María la Mayor acogió el concierto de actual Ensemble de homenaje a Händel en el año en que se cumplen 250 años desde la fecha de su muerte. Bajo la dirección de Nuria Fernández-Cerranz, la agrupación interpretó los Coronation Andems y el Dixit Dominus. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!